Primero, dijeron que iba a llegar en abril. Después, dijeron que iba a llegar en mayo. Ahora, tras más de dos meses de cuarentena, dicen que llegará a mediados de junio. Esta noche en A Dos Voces, coronavirus. ¿Cuándo llega el pico de casos? A Dos Voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Hoy, 22 horas por TN. ¡Gracias!